Berta, cuéntanos cómo van las votaciones, o sea, el referéndum revocatorio que están realizando las damas de blanco. Bueno, estaba previsto para el día 16 de presente mes, puesto algunas delegaciones que tenían dificultades decidieron adelantarlo. La primera provincia que empezó fue la provincia de Matanza, que son 33 damas de blanco que tienen derecho a voto. 32 dieron el voto por el sí y una dio el voto por el no. Guantánamo tiene 22 damas de blanco con derecho a voto. De estas 22 se presentaron 18. De 18, 16 dieron por el sí y 2 la dejaron en blanco. Eso lo hicieron ayer el día 8. Tenemos a Santa Clara. En Santa Clara 13 tenían derecho a voto. De las 13 se presentaron 12. De las 12, 8 dieron por el sí y 2. Y una que no se ha presentado, puesto que está aquí en La Habana, no sabemos si va a votar aquí en La Habana. Podemos decir también por Santiago de Cuba, 12 damas de blanco derecho a voto. Se presentaron 12. 10 dieron por el sí y 2 por el no. Para el masonero no tienen derecho a voto 15. Las 15 se presentaron y las 15 dieron el voto por el sí. Vayamos, 6 damas de blanco derecho a voto. Se presentaron 5. 5 dieron por el sí y una no se presentó. Tenemos el caso de Holguín que hoy, precisamente el día 9 de marzo, hicieron su votación. 28 damas de blanco con derecho a voto. Se presentaron 27. De esas 27, 22 dieron el sí. 4 votaron por el no y una la dejó en blanco. Y una que no se presentó. Tenemos todavía pendiente Ciego de Ávila, Pinar del Río y La Habana. De Ciego de Ávila son 7. De Pinar del Río son 5. De aquí de La Habana somos 93. 93. 92 porque hay una que votó allá en Holguín. Y bueno, eso sería el miércoles sobre la 1 de 1 a 4. Porque el miércoles estamos esperando que lleguen todas las delegaciones con sus votos ya contados, sellados, para volver a recontar y hacer el punto final cuando tengamos los resultados de La Habana unidos a las demás provincias. ¿A dónde se haría este recuento? Eso se hace en la sede de las damas de blanco, donde mismo vamos a hacer el voto, a ejercer el voto en el día, el miércoles 11 de 1 a 4 de la tarde. Y a partir de las 4 de la tarde vamos entonces a hacer el recuento. Y vamos a ver el punto final. Cuando digo vamos, son todos los observadores que están presentes y que quieran participar. Hemos invitado a muchos, incluso hasta la prensa acreditada, la prensa independiente aquí en Cuba. Y es muy importante la claridad y la limpieza a la hora de este voto democrático. Yo en este momento me siento contenta porque hay no, hay boletas anuladas y hay boletas en blanco. Y cuando hay un voto secreto se ve que se está practicando la democracia, que cada quien va a elegir o a votar por el sí o por el no anularla, o de darle en blanco según entienda en diferentes lugares donde hay delegaciones de damas de blanco. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la, cuál es la, la, la puntuación? Bueno, hasta ahora tenemos 108 sí, tenemos 9 no, tenemos 2, 2 anuladas y tenemos 3 en blanco. Este es el resultado que tenemos, todavía estamos pendientes. La unión de Epe, Cigo de Ávila, La Habana y Pinal del Río somos 105 mujeres, que son las que faltan por ejercer su voto. Tenemos mujeres enfermas que si desean que se les lleve a su casa pudiera moverse una de la representación de las damas de blanco o con alguno de los dos, con dos observadores, si alguien necesita o quiere que le lleven a su casa porque quieren hacer el voto. ¿Qué pudiera ocurrir si el resto de damas de blanco que han dicho que no te quieren en movimiento, dijeran que no están de acuerdo con la puntuación a favor tuyo? Bueno, mira, realmente estamos luchando por una democracia y lo que prevalece es el número, el sí o el no. Pudieran que dentro de las que estamos activas, que han dicho no, que digan que no me quieren, pues bueno, realmente la mayoría es lo que triunfa. Y bueno, a lo que pueden ir, entonces no sé qué irán a hacer ellas o conformarse a lo contrario que tirarse del grupo. Porque aquí no hemos llamado a nadie, estamos muy agradecidas de todas las personas, de todas las mujeres valientes que han querido estar juntas a nosotras y que están hasta este momento. Pero realmente aquí lo que prevalece es el sí o el no. Si estamos luchando por una democracia es que no vivimos en un país donde hay democracia. Pero lo más importante es que se respete ese voto o que se respeten esos votos, ya sea positivo o ya sea negativo. Gracias.